La importancia de los granos Hola, bienvenido. ¿Tú conoces la importancia de los granos? Yo conozco la importancia de los granos. Hoy les voy a enseñar a hacer un terminador. Para esto vamos a necesitar granos de caraota negra que le perdió a la abuela. Un vaso plástico, agua y papel. Vamos a trabajar con granos de caraota porque es el mismo más rápido. Empezamos. Tomamos el papel y lo metemos en el vaso hasta que tome su forma. Ahora, con mucho cuidado, rociamos el agua así como lo estoy haciendo. Una vez que le damos forma con el papel y el agua metemos las semillas de caraota que no queden tan pegaditas. Y ya, listo. Los granos enteros, como el arroz, nos hacen tener mejor digestión. Hay granos divertidos, como el maíz, pero también nos alimentan. Nos ayudan a ser fuertes y nos dan vitamina. Muy pronto se iremos aprendiendo por aquí. Si te gustó este video, le da un gusto y suscríbase al canal de mi papá. Adiós. Chao. Chao.